Las relaciones entre el yo y el inconsciente Primera parte. Los efectos del inconsciente sobre la conciencia 1. El inconsciente personal y el inconsciente colectivo Como es sabido, según la concepción freudiana, los contenidos del inconsciente se limitan a tendencias infantiles que son reprimidas a causa de su incompatibilidad La represión es un proceso que se establece en la primera infancia por influjo del ambiente y perdura toda la vida El análisis levanta las represiones y hace conscientes los deseos reprimidos Según esta teoría, el inconsciente contendría, por así decirlo, solo aquellas partes de la personalidad que podrían lo mismo ser conscientes y que en realidad están reprimidas únicamente por la educación Aunque para cierto modo de observar, en el inconsciente se destacan más las tendencias infantiles Sería incorrecto, sin embargo, definir o valorar el inconsciente en general según ellas El inconsciente tiene también otro aspecto En él han de incluirse no solo los contenidos reprimidos sino además todo aquel material psíquico que no alcanza el umbral de la conciencia Es imposible dar cuenta del carácter subliminal de estos materiales por el principio de la represión Sino el individuo, al levantarse, la represión llegaría a tener una memoria tan fenomenal que nunca más olvidaría nada Ponemos de relieve que además del material reprimido se encuentran en el inconsciente todo lo psíquico vuelto subliminal Incluidas las percepciones sensoriales subliminales Además, sabemos no solo por abundante experiencia sino incluso con fundamentos teoréticos que el inconsciente contiene también todo el material que no ha alcanzado todavía el umbral de la conciencia Estos son los gérmenes de los ulteriores contenidos conscientes Tenemos igualmente razones para conjeturar que el inconsciente no está para nada en reposo en el sentido de que permanezca en inactividad sino que se haya continuamente agrupando o reagrupando sus contenidos Esta actividad solo en casos patológicos sería por completo independiente del pensamiento Normalmente está coordinada con la conciencia en el sentido de una relación compensatoria Es de suponer que son de índole personal todos estos contenidos en la medida en que constituyen adquisiciones de la existencia individual Como esta existencia es limitada también debe serlo el número de adquisiciones del inconsciente por lo cual debería tenerse por realizable un análisis exhaustivo de él o un inventario completo de sus contenidos Entendiéndose quizá que el inconsciente no podría producir nada más que lo ya conocido y asumido en la conciencia Y, según señalábamos antes debería inferirse que la producción inconsciente quedaría paralizada cuando al levantarse la represión pudiera impedirse el descenso de contenidos de la conciencia en la inconsciente Esto, según sabemos, por experiencia solo es posible en medida muy limitada Exhortamos a nuestros pacientes a retener los contenidos asociados nuevamente a la conciencia y a incorporarlos a su plan de vida Este procedimiento en pero, como tenemos diariamente ocasión de convencernos no asemellan el inconsciente el cual sigue tranquilamente produciendo sueños y fantasías que, según la teoría freudiana originaria deberían depender de represiones personales Si en tales casos se prosigue la observación en modo consecuente y desprejuiciado se encuentran materiales que se asemejan formalmente a los contenidos personales anteriores pero parecen contener indicios que van más allá de lo personal Al buscar un ejemplo para ilustrar lo dicho me acude vivamente a la memoria una paciente con una neurosis histérica no muy severa basada fundamentalmente, como aún solía decirse a comienzos del siglo en un complejo paterno Con esta expresión se quería designar el hecho de que el obstáculo para la paciente era una relación peculiar con el padre Ella había tenido con su padre ya difunto muy buenas relaciones relaciones principalmente afectivas En tal caso suele más a menudo desarrollarse la función intelectual que por consiguiente llega a ser luego el puente hacia el mundo La paciente se hizo estudiante de filosofía Su viva urgencia de conocimiento se convirtió en el motivo que había de conducirla a liberarse de esa ligazón afectiva con el padre Esta operación puede tener éxito si en el nuevo estadio creado por el intelecto puede participar activamente también el sentir de forma que, por ejemplo, se establezca con un hombre adecuado una relación equivalente a la anterior Pero en el caso relatado la transición se resistió a lograrse pues el sentir se quedó estancado en un equilibrio inestable entre el padre y un hombre que no era el más adecuado precisamente Con ello, Clorestan se detuvo el progreso de la vida y se instaló esa desunión consigo mismo tan característica de la neurosis La persona, llamada normal puede, por un enérgico acto de voluntad romper las ataduras del sentir de este lado o del otro o bien, quizá lo más frecuente se deslice inconscientemente de ese lado a otro por los lisos carriles del instinto sin tener en claro cuál es el conflicto que se ha desarrollado ocultamente tras unas jaquecas o algún otro malestar Pero, basta una cierta debilidad del instinto que puede obedecer a múltiples causas para impedir una suave transición inconsciente Entonces, el progreso queda varado en el conflicto y el consiguiente estancamiento de la vida es sinónimo de neurosis Pues debido a ese estancamiento la energía psíquica desborda en todas las direcciones posibles direcciones a primera vista inútiles, por ejemplo se producen inervaciones demasiado intensas de simpático que originan trastornos nerviosos gástricos o intestinales o excitaciones del vago y por lo tanto cardíacas o bien fantasías y reminiscencias que eran en sí mismas muy poco interesantes reciben una sobrevaloración tal que obsesionan la conciencia El piojo se convierte en elefante En este estado se necesita un nuevo motivo que ponga fin al equilibrio morboso La naturaleza misma conduce a ello de modo inconsciente e indirecto por el fenómeno de transferencia Pues en el curso del tratamiento la paciente transfiere en el médico la imagen paterna convirtiéndolo en cierto modo en el padre y a la vez, en cuanto que pese a todo no es realmente el padre en el equivalente del varón antes inalcanzable para ella Así el médico se vuelve en cierto modo el padre y el amado o dicho de otro modo el objeto del conflicto En él se unifican los opuestos por lo cual viene a representar para ese conflicto la solución casi ideal Con ello el médico se atrae casi sin quererlo esa sobrevaloración por parte del paciente casi inconcebible para el observador externo por lo cual aparece como Dios y Salvador Esta metáfora no es tan ridícula como parece De hecho, es algo excesivo ser a la vez el padre y el amado Nadie puede mantener a la larga el doble rol precisamente porque es excesivo Uno debería ser por lo menos un semidios para poder desempeñarlo siempre y sin lagunas Debería poder ser siempre el que da Al paciente en el estado de transferencia esa solución provisoria se le aparece al principio como ideal Pero a la larga ella conduce a un estancamiento tan malo como el conflicto neurótico mismo En el fondo nada ha ocurrido realmente aunque abra el camino a una solución real El conflicto no ha hecho más que transferirse En todo caso, una transferencia lograda puede por lo menos temporariamente hacer desaparecer totalmente la neurosis por lo cual Freud reconoció con mucha razón en la transferencia un factor terapéutico de primer orden aunque a la vez un estado meramente provisional que promete ciertamente la posibilidad de curación pero que no es en modo alguno la curación misma Estas consideraciones algo prolijas me parecen indispensables para comprender el ejemplo propuesto En efecto, mi paciente había llegado al estado de transferencia y alcanzado ya ese límite superior en que el estancamiento empieza a resultar desagradable Ahí se planteaba, pues la pregunta ¿Y ahora qué? Por supuesto, yo me había convertido en el salvador sin más y naturalmente la idea de renunciar a mí era para la paciente emotivo no solo de extrema contrariedad sino de espanto En tales situaciones, la llamada sana razón suele sacar a relucir todo su repertorio de no hay más remedio, uno debe pero no puedes y demás En la medida en que afortunadamente la sana razón no es cosa demasiado rara ni tampoco del todo inefectiva hay pesimistas, ya lo sé, un motivo razonable precisamente en ese estado de transferencia realzado por el sentimiento de bienestar puede suscitar tanto entusiasmo que, en un enérgico acto de voluntad se corra el riesgo de hasta un sacrificio doloroso Si esto da resultado, y en efecto a veces lo da, ese sacrificio produce el bienaventurado fruto de que el hasta entonces paciente pase de un salto a un estado prácticamente de curación El médico se alegra tanto que no repara las dificultades teoréticas relacionadas con ese pequeño milagro Si el salto no se produce, y tal fue el caso de mi paciente entonces se enfrenta uno con el problema de resolver la transferencia Aquí la teoría psicoanalítica se suma en las tinieblas Parece que entonces se cae en una oscura fe en el destino De algún modo la cosa tiene que resultar, por ejemplo termina por sí sola cuando a la paciente se le acaba el dinero como me respondió una vez un colega algo cínico O bien son las inexorables exigencias de la vida las que de algún modo imposibilitan atascarse en la transferencia Exigencias que a aquella víctima que no se deja llevar de buen grado la obligan eventualmente con una recaída más o menos completa Sería inútil buscar descripciones de estos casos en los panegíricos del psicoanálisis Por cierto, hay casos sin esperanza en que simplemente nada ayuda Pero también los hay que no tienen por qué quedar estancados ni salir de la transferencia con amargura ni mutilaciones Yo me dije, en el caso mismo de mi paciente que debía haber una vía clara y decorosa por donde pudiera salirse aún de una experiencia así, con plena integridad y conciencia A mi paciente en verdad hacía rato que se le había acabado el dinero pero yo sentía curiosidad por averiguar qué camino tomaría la naturaleza para dar una solución satisfactoria a ese estancamiento en el estado de transferencia Como no me ilusionaba en modo alguno de poseer esa sana razón que en cualquier situación enredada sabe exactamente lo que hay que hacer y mi paciente lo sabía tan poco como yo le aconsejé estar atenta por lo menos a aquellas manifestaciones procedentes de una esfera psíquica que escapa a nuestro buen juicio y a nuestras intenciones, ante todo a los sueños Los sueños contienen imágenes y conexiones de ideas que no son generadas por nuestra intención consciente surgen de modo espontáneo sin intervención de nuestro obrar y representan así una actividad psíquica ajena a la voluntad Por eso el sueño es, propiamente por así decirlo un producto natural de la psique altamente objetivo de modo que de él cabe esperar por lo menos indicios y alusiones referentes a ciertas tendencias fundamentales del proceso psíquico Ahora bien, puesto que este proceso como todos los procesos vitales no es un mero decurso causal sino que está también orientado conforme a fin pueden esperarse del sueño que no es sino una imagen refleja del proceso vital psíquico Indicios tanto acerca de una causalidad objetiva como de tendencias igualmente objetivas Fundados en estas reflexiones sometimos los sueños a cuidadosa observación Llevaría demasiado lejos explicar literalmente todos esos sueños que se sucedieron entonces Baste de alinear su principal característica Los sueños se referían en su mayoría a la persona del médico Es decir Los personajes intervinientes eran indesconociblemente la soñadora misma y el médico que la atendía Pero ese último raramente se presentaba en su forma natural sino casi siempre peculiarmente desfigurado Aparecía ahora con estatura sobrenatural Hora de inmemorial ancianidad Luego otra vez semejante al padre de la paciente Pero extrañamente involucrado en la naturaleza como en el sueño que sigue El padre que en realidad había sido de baja estatura estaba con ella en una colina cubierta de trigales Ella era pequeña en relación con él que parecía un gigante Él la levantó del suelo y la sostuvo en brazos como a un niño pequeño El viento rozaba los trigales y como estos se mecían en el viento así el padre la mecía en sus brazos Por estos sueños y otros semejantes pude advertir varias cosas Ante todo me daba la impresión de que su inconsciente estaba inconmoviblemente fijo en mi imagen como padre llamado con lo cual era obvio que aparecía expresamente más fortalecido el vínculo fatal que se necesitaba disolver Además era imposible desconocer que el inconsciente ponía acento especial en la índole sobrehumana divina por así decirlo del padre amado con lo cual subrayaba igualmente una vez más la sobrevaloración ligada a la transferencia Me pregunté pues si la paciente seguía siempre sin comprender el carácter enteramente fantástico de su transferencia o si al fin de cuentas el inconsciente no era accesible a la comprensión que solo perseguía de un modo estúpido y ciego algo insensato e imposible He de Freud de que el inconsciente solo puede desear la voluntad primordial de Schopenhauer ciega y sin objeto el demiurgo gnóstico haciéndose en su fatuidad la ilusión de ser perfecto y creando ciego y limitado un mundo de lastimosa imperfección todo este conjunto de sospechas pesimistas acerca de un fundamento esencialmente negativo del mundo y del alma se cernía en peligrosa proximidad Frente a ello pareciera no restarme otra cosa sino dar el buen consejo de debes hacerlo reforzado con un hachazo que de una vez para siempre partir al eje de esa fantasía pero reflexionando a fondo una vez más sobre los sueños vislumbré otra posibilidad me dije no puede negarse que los sueños continúen expresándose en las mismas metáforas conocidas hasta la saciedad por mi paciente y yo en nuestras conversaciones ella misma comprende sin duda alguna lo fantástico de su transferencia sabe que yo le aparezco como el semidios padre y amado condición que por lo menos intelectualmente ella puede diferenciar de mi ser real entonces es obvio que los sueños reproducen la conciencia menos la crítica consciente a la que ignoran por completo repiten pues los contenidos de conciencia pero no in toto sino que hacen prevalecer el punto de vista fantástico contra el de la sana razón naturalmente me pregunten ¿de dónde es esa tozudez y a qué apunta? era seguro para mí que alguna finalidad tenía que tener no hay nada verdaderamente vivo que no tenga sentido final es decir que quede explicado cuando se lo presenta como mero producto residual de ciertos hechos precedentes y la energía de la transferencia es tan vigorosa que produce inmediatamente la impresión de un impulso vital ¿cuál es pues la finalidad de tales fantasías? la observación y el análisis cuidadoso de los sueños especialmente del que he citado literalmente muestra una señalada tendencia contra la crítica consciente que quisiera retratarlo a la dimensión humana a dotar a la persona del médico con atributos sobrehumanos dimensión gigantesca edad inmemorial estatura mayor que la del padre semejanza con el viento que acaricia la tierra evidentemente acabaría convertido en un dios o en última instancia sería todo lo contrario que el inconsciente a partir de la persona del médico tratara de crear una deidad desprendiendo en cierto modo de las envolturas de lo personal una visión divina de suerte que la transferencia efectuada sobre la persona del médico no fuera sino una mala interpretación cometida a nivel de la conciencia una broma estúpida de la sana razón acaso el impulso del inconsciente estuviera dirigido solo en apariencia a la persona pero en sentido más profundo se dirigiese a un dios y el anhelo por un dios podría ser una pasión emanada de una no influida y profundísima naturaleza instintiva quizás más fuerte y profunda que el amor a la persona humana o era tal vez el supremo y auténtico sentido de ese amor inconducente que llamamos transferencia acaso algo de ese efectivo amor a dios que desde el siglo 15 desapareció de la conciencia nadie pondrá en duda la realidad de un deseo apasionado por una persona humana pero en la hora de consulta flore de la manera más inmediata como realidad vívida representada en la prosaica figura del médico un fragmento de psicología religiosa ya hace mucho sin más que vigencia histórica una curiosidad medieval por así decirlo uno piensa en Matilde de Burgo nos resulta a primera vista demasiado fantástico para poder tomarse en serio la actitud verdaderamente científica debe estar libre de presupuestos el único criterio para la validez de una hipótesis es que posea valor heurístico o explicativo en este caso la cuestión es si las posibilidades recién expuestas pueden considerarse como una hipótesis válida a priori no hay ninguna razón que imposibilite el que las tendencias inconscientes tengan un objetivo situado más allá de la persona humana así como también es posible que el inconsciente no sepa sino desear la experiencia y solo ella decidirá cuál es la hipótesis más adecuada a mi paciente de mucho espíritu crítico la nueva hipótesis no alcanzaba a convencerla pues la concepción anterior según la cual yo aparecía como el padre amado y como tal representaba la solución ideal del conflicto tenía para su sentir un atractivo incomparablemente mayor sin embargo su inteligencia era bastante clara para comprender la posibilidad teorética de tal hipótesis entre tanto los sueños seguían desfigurando la persona del médico en imágenes de proporciones cada vez mayores en conexión con esto ocurrió algo que al principio solo yo con asombro percibí algo como un subterráneo vaciamiento de su transferencia se profundizaba a ojos vistas la relación de mi paciente con un amigo aunque ella se aferraba en el nivel consciente a su transferencia cuando llegó después el momento de separarse de mí esta separación no resultó ninguna catástrofe sino una despedida enteramente razonable tuve el privilegio de ser el único espectador de esa liberación pude ver como el punto de referencia suprapersonal desarrollaba lo que no puedo llamar sino una función conductora y paso a paso transfería sobre sí mismo todas las sobrevaloraciones antes personales y con este aflujo de energía lograba también un influjo dominante sobre las resistencias conscientes sin que la conciencia de la paciente se diera demasiado cuenta de ello entonces comprendí que los sueños no eran meras fantasías sino que constituían la representación que daban de sí mismos desarrollos inconscientes por los cuales la psique de la paciente trascendía poco a poco la inconducencia de su ligazón a una persona este cambio ocurrió según lo he señalado por el hecho de haberse desarrollado inconscientemente un punto de referencia suprapersonal en cierto modo un objetivo virtual que se expresaba en una forma para la cual apenas cabría otro nombre que el de una visión de Dios los sueños desfiguraban por así decirlo la persona del médico asignándole proporciones sobrehumanas convirtiéndola en la de un gigantesco padre primordial que era a la vez el viento y en cuyos brazos protectores reposaba la soñadora como un infante si se quisiera encontrar la causa de la imagen divina aportada por los sueños en la representación consciente que la soñadora se hacía de Dios habría que destacar nuevamente el carácter deformado de tal imagen en lo religioso la paciente tenía una posición crítica y agnóstica y su idea de una posible entidad divina se había elevado hacia mucho tiempo a la espera de lo irrepresentable es decir de la plena abstracción al contrario la imagen divina de sus sueños corresponde a la representación arcaica de un daimón de la naturaleza quizá algo como un wotán Dios es espíritu retraducido a su forma originaria significa Dios es el viento más grande y fuerte que el ser humano un hálito invisible en árabe lo mismo que en hebreo designa el soplo y el espíritu los sueños desarrollan a partir de la forma personal una imagen divina arcaica infinitamente diversa del concepto consciente de Dios podría objetarse que se tratara simplemente de una imagen infantil una reminiscencia de la niñez no rechazaría esta conjetura si se tratara de un anciano sentado en el cielo sobre un trono de oro pero precisamente no se trata de una tal figuración sentimental sino de una visión primitiva que solo puede corresponder a una mentalidad arcaica tales concepciones primitivas de las cuales he dado gran número de ejemplos en mi libro transformaciones y símbolos de la libido inducen a suponer en los materiales inconscientes una diferencia de otra índole que la de preconsciente o subconsciente por una parte e inconsciente por la otra aquí no discutiremos lo bien o mal fundado de estas distinciones que tienen su valor propio y merecen desarrollarse como puntos de vista la diferenciación que la experiencia me ha impuesto no reivindica otro valor que el de un punto de vista más de lo dicho hasta ahora resulta que en el inconsciente tenemos que diferenciar un estrato por así decirlo que podría designarse como el inconsciente personal los materiales contenidos en ese estrato son de índole personal en cuanto se caracterizan por constituir en un sentido adquisiciones de la existencia individual y en otro factores psicológicos que podrían ser igualmente conscientes ciertamente por una parte es comprensible que los elementos psicológicos incompatibles estén sujetos a represión de modo que permanecen inconscientes pero por otra existe la posibilidad de que una vez reconocidos esos contenidos se hagan conscientes y permanezcan así reconocemos a este material el carácter de contenidos personales porque podemos señalar en nuestro pasado personal sus efectos o sus manifestaciones parciales o su origen son partes integrantes de la personalidad a cuyo inventario pertenecen y su desaparición de la conciencia representa una minusvalía en algún aspecto y no el tipo de minusvalía que conlleva un defecto innato o una mutilación orgánica sin un carácter de deficiencia por omisión que determina un resentimiento moral el sentimiento de inferioridad moral indica siempre que lo faltante en la conciencia es algo que de acuerdo con el sentir no debería propiamente faltar o dicho de otro modo podría ser consciente si se realizara el esfuerzo necesario el sentimiento de inferioridad moral no resulta en esos casos de algún choque con la ley moral común arbitraria en cierto sentido sino del conflicto con la propia mismidad que por razones de equilibrio psíquico exige la compensación del déficit donde quiera aparece el sentimiento de inferioridad indica también que está presente no sólo la exigencia de asimilar un contenido inconsciente sino también la posibilidad de esa asimilación en última instancia son las cualidades morales de un individuo las que sea por el reconocimiento de esa necesidad se indirectamente por el tormento de una neurosis le obligan a asimilar su mismidad inconsciente y a mantenerse consciente de ella quien progresa por esta vía de la realización de su mismidad inconsciente necesariamente traslada el contenido del inconsciente personal a la conciencia con lo cual se amplía el ámbito de la personalidad quisiera añadir enseguida que esta ampliación atañe en primer lugar a la conciencia en su aspecto moral al conocimiento de sí pues los contenidos del inconsciente liberados y trasladados a la conciencia por el análisis son por lo general y principalmente desagradables por eso reprimidos y comprenden deseos recuerdos tendencias proyectos etcétera son contenidos como los que si bien en medida mucho más limitada obligan a sacar a la luz una confesión general auténtica lo demás se obtiene por lo común mediante el análisis de los sueños a menudo resulta muy interesante ver como los sueños hacen aflorar fragmento por fragmento con finísima capacidad de selección los puntos esenciales todo este material agregado a la conciencia da por resultado una ampliación fundamental del horizonte un conocimiento profundizado de sí que no podría sino considerarse más apropiado que ninguna otra cosa para hacer al hombre modesto y más humano pero también el conocimiento de sí de cuyos efectos todos los sabios han supuesto lo mejor opera diversamente en caracteres diversos la práctica del análisis permite hacer de ello las experiencias más notables pero esto se tratará en el capítulo segundo como lo muestra mi ejemplo de representación divina arcaica el inconsciente parece contener algo más que adquisiciones y pertenencias meramente personales mi paciente no tenía conciencia de la derivación de espíritu a partir de viento ni del paralelismo entre ambas ideas tal contenido no fue ni pensado ni aprendido por ella el pasaje decisivo del nuevo testamento no le era accesible pues no leía griego podría tratarse si hubiera de verse en ello realmente una adquisición personal de un caso de la llamada criptomnesia o sea de la evocación inconsciente de una idea que la soñadora hubiese leído u oído en alguna parte alguna vez contra tal posibilidad nada puedo arguir en el presente caso pero he visto otros bastantes en que hasta la criptomnesia está excluida con seguridad aun cuando en el caso del ejemplo se tratara lo que me parece muy inverosímil de una criptomnesia quedaría aun por explicar cual era la disposición preexistente por la cual esa imagen precisamente había quedado fijada para ser hectorizada semon después en cualquier caso con criptomnesia o sin ella se trata de una auténtica imagen divina primitiva que creció en el inconsciente de una persona moderna y desplegó un efecto vital efecto que da pábulo a nuestra reflexión desde el punto de vista de la psicología religiosa en esta imagen nada personal podríamos señalar es una imagen enteramente colectiva cuya existencia étnica no es de de hace mucho conocida tal imagen histórica de general difusión ha reparecido por función psíquica natural lo que no es de extrañar puesto que mi paciente vino al mundo con un cerebro humano que presumiblemente funciona hoy del mismo modo que en los antiguos germanos se trata de la revivificación de un arquetipo como en otro lugar he denominado esas imágenes primordiales el modo de pensamiento primitivo analógico del sueño recrea esas antiguas imágenes no se trata de representaciones heredadas sino de huellas heredadas en vista de tales hechos ha de admitirse que el inconsciente posee contenidos no solo personales sino también impersonales colectivos en la forma de categorías heredadas o arquetipos de ahí nuestra hipótesis de que el inconsciente en sus estratos en cierto modo más profundos posee contenidos colectivos relativamente animados por eso hablo de un inconsciente colectivo 2 los fenómenos consecutivos a la asimilación del inconsciente el proceso de asimilación del inconsciente da origen a fenómenos notables a partir de él uno se crea en un autoconciencia o sentimiento de sí indesconocible y hasta desagradablemente exaltado ellos mismos lo saben todo están perfectamente al tanto en lo relativo a su inconsciente creen tener un conocimiento cabal acerca de todo lo que de él emerge en todo caso con cada hora de consulta se le montan más y más al médico en la cabeza otros en cambio se sienten deprimidos y hasta agobiados por los contenidos del inconsciente su sentimiento de sí queda disminuido y contemplan con resignación las cosas extraordinarias que el inconsciente que el inconsciente produce los primeros en el desborde de su sentimiento de sí asumen una responsabilidad por el inconsciente la cual va demasiado lejos más allá de toda posibilidad real los segundos rechazan simplemente toda responsabilidad en el deprimente reconocimiento de la impotencia del yo frente al destino que se impone a través del inconsciente ahora bien si observamos con más exactitud analítica estos dos modos de reacción extremos encontramos que bajo el optimista sentimiento de sí de los primeros subyace un desvalimiento tanto o en realidad mucho más profundo con respecto al cual el optimismo consciente se comporta como una compensación mal lograda mientras que bajo la resignación pesimista de los segundos late una obstinada voluntad de poderío que en cuanto a seguridad del sí sobrepasa con mucho al optimismo consciente de los primeros con esas dos formas de reacción no he hecho sino caracterizar grosso modo dos extremos una matización más fina se ajustaría mejor a la realidad como lo he dicho en otro lugar todo paciente analizado abusa inconscientemente de los contenidos que acaba de reconocer ante todo según su normal actitud neurótica a menos que ya en el estadio inicial se vea libre de sus síntomas hasta el punto de poder prescindir del tratamiento en ello en ello es un factor absolutamente esencial el hecho de que en tal estadio se entiende todo a una nivel objetal es decir sin separación entre imago y objeto por lo tanto con referencia directa a este así pues quien ha tomado por objeto preferencial a los demás de todo lo que haya podido absorber como conocimiento de sí en ese tramo del análisis sacará esta conclusión ah así son los demás pues y entonces se sentirá obligado de modo tolerante o intolerante según su propio estilo a iluminar el mundo en cambio el otro el que se siente más como objeto que como sujeto con respecto al prójimo se dejará vencer por ese conocimiento y consiguientemente se deprimirá prescindo naturalmente de esas numerosas naturalezas más superficiales que no experimentan sino una insinuación de ese problema en los dos casos considerados se produce un refuerzo de la relación con el objeto en un sentido activo en el primero reactivo en el segundo se produce además una clara intensificación del aspecto colectivo en el primero se amplía la esfera del actuar y en el segundo la del padecer Adler Adler ha utilizado la expresión semejanza divina para caracterizar ciertos rasgos fundamentales de psicología neurótica del poderío cuando aquí utilizamos el mismo concepto que procede del Fausto lo hacemos más en el sentido de ese pasaje célebre en que Mephistófeles escribe una línea en el álbum del estudiante y en una parte comenta tú haz caso al viejo dicho y a la serpiente mi tía tu divina semejanza verás qué susto te da un día la semejanza divina se refiere como es evidente al saber al conocimiento del bien y del mal el análisis y la toma de conciencia de contenidos inconscientes traen consigo el surgimiento de cierta tolerancia superior por la cual pueden ser asumidas inclusive partes de la caracterología inconsciente relativamente difíciles de digerir esa tolerancia parece muy superior y sensata y a menudo no es sino un gesto pero que trae aparejadas toda clase de consecuencias pues se trata de la reunión de dos esferas mantenidas antes en recelosa separación después de superar resistencias no desdeñables la unión de los opuestos queda lograda por lo menos en apariencia la comprensión ahora más cabal la juxtaposición de lo antes separado y la aparente superación del conflicto moral que en ellos se expresa dan por resultado un sentimiento de superioridad que bien puede describirse con la expresión semejanza divina pero esa misma juxtaposición del bien y del mal puede en temperamentos distintos tener otro efecto no necesariamente sostendrá uno en sus manos el peso del bien y el del mal sintiéndose como un superhombre puede también sentirse desconcertado como un objeto entre el yunque y el martillo no necesariamente como un hércules ante la encrucijada sino más bien como un barco sintimón entre esila y caribdis y puesto que se encuentra sin saberlo en el grande y antiquísimo conflicto de la humanidad y padece en su vivir el choque de principios eternos puede sentirse como un prometeo encadenado en el caucaso o como un crucificado esto sería la semejanza divina en el padecer ahora bien semejanza divina no es un concepto científico aunque la expresión caracteriza acertadamente el hecho psicológico tampoco imagino que todos mis lectores comprendan sin más el peculiar estado de ánimo que se designa con semejanza divina tal expresión es demasiado literaria para ello por eso será mejor que describa más minuciosamente ese estado las intuiciones que un analizando logra demuestran por lo general muchas cosas que hasta el momento le eran inconscientes naturalmente él las aplica a su entorno donde ve o también cree ver lo que antes le resultaba invisible en la medida en que los contenidos de esas intuiciones le han resultado de ayuda supone de grado que también serían útiles a los demás de esa manera se vuelve un tanto arrogante tal vez con las mejores intenciones pero visto con más la gracia por los otros en su sentir él posee una llave capaz de abrir muchas puertas si no todas el propio psicoanálisis tiene esa ingenua inconsciencia de sus límites como se ve claramente por el modo en que mete el dedo en las obras de arte por ejemplo la naturaleza humana no consiste solo y enteramente en luz sino también en abundante sombra de modo que el conocimiento que se alcanza en la práctica del análisis resulta a menudo algo penoso tanto más cuanto más estaba antes según ocurre por regla general persuadido de lo contrario hay personas que se toman muy a pecho y hasta demasiado ese nuevo modo de conocerse olvidando que no son ellas las únicas con un lado de sombra se entregan a una depresión excesiva inclinándose entonces a dudar de todo y a no encontrar nada bien en sí mismas por eso hasta hay excelentes analistas con muy buenas ideas que nunca salen a publicarlas porque el problema psicológico que ven es tan inmenso que les parece casi imposible tratarlo científicamente así como unos se tornan demasiado exuberantes a causa de su optimismo así los otros por su pesimismo se vuelven demasiado temerosos y pusilánimas en esta forma se plasma de algún modo de gran conflicto cuando se lo reduce a una escala menor pero también en estas proporciones reducidas se reconoce sin dificultad el hecho esencial la arrogancia de los unos y la pusilanimidad de los otros tienen algo en común la inseguridad acerca de sus límites los primeros se agrandan los segundos se empequeñecen ambos con desmesura sus límites individuales de algún modo están borrosos si ahora tomamos en cuenta que a causa de la compensación psíquica una gran humildad está a lo más próxima al orgullo y que el orgullo viene siempre antes de la caída podemos descubrir fácilmente detrás de la arrogancia rasgos de un receloso sentimiento de inferioridad y hasta vemos claramente como al exuberante una inseguridad lo empuja a exaltar sus verdades no demasiado seguras para el mismo y a ganar prosélitos a fin de que la existencia de sus secuaces le garantice el valor y la confiabilidad de sus convicciones aún en su plenitud de conocimiento no está tan cómodo que pueda mantenerse solo en el fondo se siente marginado con sus opiniones e interpretaciones y el secreto temor de quedarse a solas con ellas lo mueve a difundirlas por todas partes para sentirse así por todas partes protegido contra las dudas que lo carcomen al contrario el pusilánime cuanto más se retira y esconde tanto más crece en él la pretensión de que se lo comprende y reconozca aunque habla de su inferioridad en el fondo no cree en ella desde adentro puja en él una obstinada convicción de su no reconocido mérito por lo cual se torna también sensible a la más mínima desaprobación y siempre exhibe la expresión de incomprendido y es frustrado en sus legítimas aspiraciones así desarrolla un orgullo amorboso y una satisfacción arrogante que él por nada del mundo aceptaría tener pero que su entorno en cambio se ve obligado a recibir y saborear en abundancia ambos son a la vez demasiado pequeños y demasiado grandes su medida promedio individual si ya antes más bien insegura ha entrado ahora en una mayor fluctuación suena casi grotesco designar este estado como semejanza divina pero como ambos sobrepasan sus proporciones humanas el primero de este lado el segundo del otro resultan ser algo sobrehumano y por lo tanto figuradamente hablando semejante a dios si no quiere utilizarse esta metáfora yo aconsejaría hablar de inflación psíquica este concepto me parece adecuado en cuanto el estado de que se trata significa una dilatación de la personalidad más allá de los límites individuales en una palabra un hinchazón en tal estado se ocupa un espacio que normalmente no podría llenarse esto solo puede hacerse cuando uno se apropia de contenidos y cualidades que como existentes en sí debieran permanecer fuera de nuestros límites lo que está fuera de nosotros pertenece o a otro o a todos o a ninguno como la inflación psíquica no es en modo alguno un fenómeno producido por el análisis sino que con igual frecuencia ocurre en la vida común podemos investigarlo también en otros casos uno muy frecuente es el de los que se identifican sin sentido del humor con su profesión o su título sin duda mi función profesional es una actividad que me pertenece pero a la vez constituye un factor colectivo que ha surgido históricamente de la acción conjunta de muchos y cuya dignidad solo existe gracias a un consenso común por lo tanto si me identifico con mi cargo o mi título me comporto como si yo fuese todo ese complejo factor social que una función representa como si fuese no solo portador de ella sino constituyese a la vez yo mismo el consenso de la sociedad así me he dilatado insólitamente usurpando cualidades que no están de ninguna manera en mí sino fuera de mí en la inflación por ampliación de la conciencia se trata en principio de un fenómeno análogo pero psicológicamente más sutil la causa de esta inflación no es la dignidad de un título sino fantasías significativas lo que quiero decir con esto lo aclarará un ejemplo práctico escojo para ello el caso de un enfermo mental a quien conocí personalmente y del que hace mención Maeder en una publicación el caso se destaca por una inflación de alto grado en los enfermos mentales en efecto puede observarse escala ampliada y más tosca todos aquellos fenómenos que en los normales sólo se presentan insinuados el enfermo padecía de una demencia paranoica con delirio delandesas estaba en conexión telefónica con la madre de dios y personajes semejantes en su realidad humana había sido un malogrado aprendiz de cerrajero que ya alrededor de los 19 años desarrolló su incurable enfermedad mental tampoco había sido favorecido con grandes dotes intelectuales pero entre otras cosas había descubierto la grandiosa idea de que el mundo era su libro de estampas que podía ojear a gusto la prueba era muy sencilla no tenía más que darse vuelta para ver una página esto es el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer en su versión primitiva y sin adorno en el fondo se trata de un pensamiento estremecedor nacido de la más extrema separación y distanciamiento del mundo pero expresado de modo tan simple e ingenuo que en primera instancia uno simplemente sonreiría de su carácter grotesco y sin embargo esa concepción primitiva subtiende como lo más esencial la genial cosmovisión de Schopenhauer quien no es ni genial ni loco nunca puede desenredarse de la realidad del mundo hasta tal punto que le permita verlo como una imagen suya el enfermo ha logrado desarrollar o constituir una visión así o es algo que se le ocurrió o bien quedó sumergido en ella su solución morbosa inflacionaria prueba que fue esto último ya no es él quien piensa y habla sino que eso piensa y habla en él y por eso oye voces así así su diferencia con schopenhauer consiste en que su visión ha permanecido en el estadio de un mero brote espontáneo mientras que el filósofo ha abstraído esa visión y la ha expresado en un lenguaje de validez general elevándola de su incipiencia subterránea a la plena luz de la conciencia colectiva ahora bien sería totalmente erróneo suponer que la visión del enfermo tuviera un carácter y valor personal o en otras palabras fuese algo que le perteneciera pues si no sería él ya un filósofo pero sólo es un filósofo de genio aquel que logra elevar la visión primitiva meramente natural a la idea abstracta y patrimonio universal consciente sólo este logro es su mérito personal que puede reconocer como suyo sin caer por ello en inflación en cambio la visión del enfermo es un valor impersonal desarrollado naturalmente contra el que el enfermo no podía defenderse y que hasta acabó por tragarlo intensificando esa enajenación del mundo que hacía de él un alienado la indudable grandeza de la visión hinchó su yo hasta el estado de inflación morbosa en vez de ser él quien dominara la idea y la ampliará a cosmovisión filosófica el mérito personal está sólo en esta realización filosófica no en la visión primaria también al filósofo la visión meramente le brota y desde un patrimonio humano general del cual en principio todos participamos las manzanas de oro nacen del mismo árbol quien quiera sea el que las recoja un aprendiz de cerrajero medio imbécil o un Schopenhauer pero este ejemplo nos enseña aún más que los contenidos psíquicos suprapersonales no son un mero material indiferente o muerto del cual pudiera uno apoderarse de voluntad antes bien se trata de magnitudes vivientes que ejercen atracción sobre la conciencia la identificación con el cargo o el título tiene hasta algo de seductor por lo cual tantos seres humanos no son en general sino la dignidad que la sociedad les otorga sería vano buscar tras esa cáscara una personalidad en el vistoso envoltorio no se encontraría sin una lamentable hombrecilio por eso el cargo o lo que fuere esa cáscara externa resulta tan seductor representa una compensación barata de las insuficiencias personales pero la inflación no es producida solo por atracciones externas como cargos títulos y otros roles sociales estas no serían más que las magnitudes impersonales de afuera pertenecientes a la sociedad a la conciencia colectiva pero así como más allá del individuo existe una sociedad así también más acá de nuestra psique personal existe una psique colectiva el inconsciente colectivo precisamente que alberga en sí magnitudes igualmente atractivas según el ejemplo precedente lo muestra tal como en el primer caso alguien se ve arrebatado hacia el mundo por una súbita dignidad así también puede uno con igual súbitana edad verse borrado de él si le sobreviene una de esas grandiosas visiones que imponen al mundo otra fisionomía se trata de esas mágicas representaciones colectivas que subyacen al eslogan norteamericano a los dichos proverbiales y en el nivel superior al lenguaje poético y religioso recuerdo un paciente que no era ni poeta ni ninguna otra cosa importante sino simplemente una naturaleza más bien callada un jovencito algo sentimental se había enamorado de una muchacha y como tan a menudo ocurre no tenía suficiente certeza de que ella correspondiera a su amor su primitiva participación mística le hizo dar por sentado sin más que su profundo estado emocional era también por supuesto el de la otra persona como suele darse naturalmente en el caso en los niveles más elementales de la psicología humana así se construyó una fantasía amorosa muy sentimental que de pronto se le vino abajo cuando descubrió que la muchacha no quería saber nada con él quedó tan desesperado que se encaminó directamente al río para tirarse al agua era muy entrada la noche y desde las aguas oscuras las estrellas le enviaban su centelleo le pareció como que las estrellas nadaban en parejas por lo hondo del río y le invadió una sensación maravillosa olvidó sus propósitos suicidas y fascinado fijó la vista en el extraño y dulce espectáculo poco a poco fue advirtiendo que cada estrella era un rostro y esas parejas eran amantes abrazados llevados en un ensueño por el río entonces despuntó en él una enteramente nueva comprensión todo se había transformado también su destino su desilusión así como su amor se habían desprendido de él el recuerdo de la muchacha era lejano e indiferente y en cambio claramente lo sentía le estaba prometida inaudita riqueza sabía ya que en un inmenso tesoro yacía oculto destinado a él en el observatorio cercano y así a eso de las cuatro de la mañana fue aprehendido por la policía en el intento de forzar la entrada del observatorio ¿qué le había sucedido? esa pobre cabeza había dado con una dantesca imagen cuya belleza si expresada en un verso nunca hubiese podido captar pero él la había visto y eso lo transformó lo que hacía poco había sido máximo dolor que daba ahora remoto un nuevo insospechado mundo de estrellas que siguen en su tranquilo curso lejos más allá de este valle de lágrimas se había abierto ante él en el momento de pisar el umbral de proserpina el presentimiento de una riqueza inaudita ¿quién no podría en lo más profundo de sí comprender esta idea? le sobrevino como una revelación para su pobre cabeza de escribencilio era demasiado no se ahogó en el río sino en una imagen eterna cuya belleza también se apagó así como uno se borra en un rol social así otro puede borrarse en una visión interna y perderse para su entorno muchos incomprensibles cambios de personalidad como las conversiones súbitas u otras radicales variaciones de actitud se basan en la atracción que ejerce alguna imagen colectiva la cual como lo muestra el ejemplo anterior puede producir una inflación de tan alto grado que la personalidad se desintegre esta desintegración es una enfermedad mental transitoria duradera una decisión de la personalidad o esquizofrenia la inflación patológica se basa naturalmente en una debilidad mayormente congénita de la personalidad frente a la autonomía de los contenidos inconscientes colectivos se estaría más próximo a la verdad considerando que nuestra psique personal y consciente reposa sobre la extensa base de una disposición de espíritu heredada y general la que en sí misma es inconsciente y que nuestra psique personal es a la psique colectiva algo así como lo que el individuo es a la sociedad pero del mismo modo que el individuo no es un ente solo singular y separado sino también social así la psique humana es un fenómeno no solo singular y totalmente individual sino también colectivo y de la misma manera que ciertas funciones o tendencias sociales están en contraste con los intereses del individuo singular así también el espíritu humano tiene ciertas funciones o tendencias que por su índole colectiva están en contraste con los requerimientos individuales este hecho se funda en que cada ser humano nace con un cerebro diferenciado lo cual le otorga la posibilidad de un rico funcionamiento mental que no ha adquirido ni desarrollado ontogenéticamente en la medida en que el cerebro humano está diferenciado de modo uniforme la función espiritual posibilitada por él es también colectiva y universal con esto cabe explicar por ejemplo que el inconsciente de los más distantes pueblos y razas presente una coincidencia realmente asombrosa la cual se muestra entre otros en el hecho frecuentemente destacado de la coincidencia extraordinaria en las formas y motivos de las mitologías autóctonas la analogía universal de los cerebros da por resultado una posibilidad universal de funcionamiento espiritual análogo esa función es la psique colectiva en cuanto hay diferenciaciones correspondientes a la raza la estirpe o aún la familia hay también sobre el nivel de la psique colectiva universal una psique colectiva restringida a la raza la estirpe o la familia para decirlo com janet la psique colectiva abarca las partes inferiores de las funciones psíquicas la parte firmemente cimentada automática por así decirlo en su funcionamiento heredada y siempre presente de la psique individual la conciencia y el inconsciente personal comprenden las partes superiores de las funciones psíquicas o sea la parte adquirida y desarrollada en la ontogénesis por lo tanto aquel individuo que incorpora su patrimonio ontogenéticamente adquirido la psique colectiva que le ha sido dada a priori de modo inconsciente como si esta fuese parte de aquel amplía de manera injustificada los límites de la personalidad con las correspondientes consecuencias pues la psique colectiva en cuanto constituye las partes inferiores de las funciones psíquicas y está por lo tanto subordinada con su peso la personalidad y la desvaloriza lo cual se manifiesta en la inflación sea sofocando la evidencia de sí sea exagerando inconscientemente la acentuación del yo en la forma de una voluntad de poderío patológica por el hecho de que el análisis lleva a la conciencia a la personalidad inconsciente el individuo se hace consciente de cosas que si bien le eran ya por lo general conocidas en los demás no había advertido en sí mismo entonces por medio de este conocimiento se hace menos singular más colectiva esta colectivización no va solo en el mal sentido sino también muchas veces en el bueno en efecto hay personas que reprimen sus buenas cualidades y dan conscientemente vía libre a sus deseos infantiles el levantamiento de las represiones personales trae a la conciencia primero contenidos de orden puramente personal pero a ellos están ya adheridos los elementos colectivos del inconsciente los comunes instintos cualidades e ideas imágenes junto con todo el promedio estadístico de vicio y de virtud como suele decirse cada cual tiene algo de delincuente genio y santo así se constituye al cabo una imagen viviente en la cual está contenido más o menos todo cuanto se mueve por el tablero blanco y negro del mundo lo bueno como lo malo lo bello como lo feo de este modo se va perfilando poco a poco una cierta semejanza con el mundo que muchas naturalezas sienten como muy positivas y que en algunos casos representa inclusive el momento decisivo en el tratamiento de la neurosis he visto a algunos pacientes que en ese estado lograron por primera vez en su vida sentir y despertar amor o en otro orden de cosas atreverse a dar el salto a lo desconocido que les hizo encontrarse con el destino adecuado no en pocos casos vi que considerando definitivo tal estado persistieron durante años en una especie de euforia emprendedora naturalmente a menudo he oído ponderar estos casos como éxitos de la terapéutica analítica por eso debo decir que tales eufóricos y emprendedores padecen de una defectuosa diferenciación con el mundo hasta el punto de que nadie podría considerarlos verdaderamente curados en mi opinión están en igual medida curados y sin curar en efecto he tenido oportunidad de seguir el curso de vida de pacientes así debo confesar que a menudo presentaban síntomas de inadaptación y en cuanto persistían en tal estado se instauraba progresivamente esa esterilidad y monotonía características de toda desyoización naturalmente también aquí estoy hablando de casos límites y no de esas personas menos valiosas normales y término medio cuyas cuestiones de adaptación son de índole más técnica que problemática si yo fuese más terapeuta que investigador naturalmente no podría abstenerme de cierto optimismo en el juicio pues entonces dirigiría la mirada al número de curaciones pero mi conciencia de investigador no mira el número sino las cualidades de las personas la naturaleza es aristocrática y alguien valioso es de tanto peso como 10 de los otros mi mirada siguió a los seres valiosos y de ellos aprendí lo dudoso que son los resultados de un análisis puramente personal y la comprensión de por qué causa es así si por la asimilación del inconsciente incorporamos erróneamente la psique colectiva al inventario de las funciones psíquicas personales se produce una disolución de la personalidad en sus pares de opuestos junto al par de opuestos de herido de grandezas sentimiento de inferioridad del que ya hemos hablado y que con tan extrema claridad aparece precisamente en la neurosis hay muchos otros de los cuales solo quiero poner de relieve aquel que es específicamente moral por su índole el del bien y el mal en la psique colectiva están contenidos como todos los demás los vicios y las virtudes específicos del hombre ahora bien uno cuenta la virtud colectiva como mérito personal otro cuenta el vicio colectivo como pecado personal suyo ambas cosas son tan ilusorias como la grandeza o la inferioridad pues las virtudes imaginadas como las maldades imaginadas son simplemente los pares opuestos morales contenidos en la psique colectiva hechos objetos de sentir o artificialmente de conciencia hasta qué punto tales pares están contenidos en la psique colectiva lo muestra el ejemplo de los primitivos a quienes unos observadores celebran por su extrema disposición a la virtud mientras que otros refiriéndose a un mismo grupo expresan una pésima opinión para los primitivos cuya diferenciación personal se ha estancado como es sabido en sus comienzos ambas cosas valen pues su psique es esencialmente colectiva y por eso en su mayor parte inconsciente es todavía más o menos idéntica a la psique colectiva y tiene por consiguiente las virtudes y vicios colectivos sin imputación personal ni contradicción interna la contradicción solo se presenta cuando despunta un desarrollo personal de la psique y así la ratio reconoce la índole inconciliable de los opuestos la secuela de este reconocimiento es la lucha por la represión uno quiere ser bueno y para ello reprime lo malo así también toca a su fin el paraíso de la psique colectiva la represión de la psique colectiva fue simplemente una exigencia del desarrollo de la personalidad entre los primitivos el desarrollo de la personalidad o mejor dicho el desarrollo de la persona es cuestión de prestigio mágico la figura del mago médico o del jefe tribal señala el camino ambos se destacan de los demás por lo peculiar de sus ornamentos y sus modos de vida es decir por la peculiaridad de su papel por la singularidad de los signos externos se crea una delimitación del individuo y por la posesión de particulares secretos rituales se acentúa aún más vigorosamente la separación por estos medios y otros semejantes el primitivo se crea una envoltura que puede designarse persona máscara sabido es que entre los primitivos existen también máscaras verdaderas que sirven por ejemplo en las celebraciones totémicas para realizar o cambiar la personalidad de este modo el individuo así señalado queda aparentemente arrancado de la esfera de la psique colectiva y en la medida en que logra identificarse con su persona efectivamente se arranca este arrancamiento trae aparejado prestigio mágico naturalmente sería fácil sostener que el motivo impulsor de este proceso fuera el propósito de lograr poder pero se echaría completamente en olvido que la formación de un prestigio es un producto de compromiso colectivo es decir confluyen en ella el hecho de que alguien quiere obtener prestigio y el de que existe un público que busca alguien a quien dárselo siendo así resultaría inadecuada la explicación de que alguien se crea prestigio por un propósito individual de lograr poder se trata más bien de un acontecimiento totalmente colectivo en cuanto a la sociedad en conjunto tiene necesidad de una figura de efecto mágico ella se sirve de una doble necesidad la de un individuo con voluntad de poderío y la de voluntad de sumisión de los muchos como de un vehículo con que atraer a la existencia un prestigio personal este último es un fenómeno que según lo muestran los comienzos de la historia política es de máxima importancia para la vida comunitaria de los pueblos doble insuficionados antes no no lleno por las hormonas Gracias.